El otro día un amigo extranjero me preguntó si no me avergonzaba de ser boliviano refiriéndose a nuestro fútbol y si es que pensaba apoyar a mi equipo a pesar de la mala racha que arrastra. Si lo voy a apoyar. Como si ser boliviano estuviera condicionado a un resultado. Como si mi pasión fuera algo meramente emocional que depende de números. No señores, esto se lleva en las venas y no se lo puede quitar ni se lo puede vender. Yo soy de la generación que tocó el mundial del 94. Yo sufrí con ese amargo empate que nos dejó fuera del mundial 2002 al minuto 47. Pero también fui feliz cuando dejamos esa cicatriz al coloso argentino. Por eso hoy les hablo a ustedes querida selección. Cuanto me encantaría poder estar en su lugar y representar a mi país. Pero no puedo. Porque eso no es algo que pueda hacer cualquiera. Porque esa no es una carga que cualquiera puede llevar. Y ustedes no son cualquiera. Gladiadores, titanes, guerreros, por favor. No vuelvan aquí sin haberlo dejado todo ya. No se traigan nada. Trabajen, transpiren, vomiten, insistan y corran hasta que las piernas sangren. Si es así necesario. Pero no vuelvan sin dejar una marca en esta copa. Entreguen todo por esos tres colores y por esa gente que deja todo por ir a animarlos. Nosotros paramos, negamos y proponemos todo por ir a verlos. Porque para nosotros esto es importante. Para nosotros esto no es un juego. No. Porque no es divertido verlos perder. No es divertido tragarse la bronca de una remontada. No es divertido. Ustedes no fueron a jugar. Fueron a pelear. A guerrear por algo sublime. Que se quedará aquí aún cuando ya no estén. La gloria y el respeto.